Un adiós sin un porqué La ilusión un día se fue Una luz de soledad en mí Y tu recuerdo siempre aquí La pasión que ya no está En un silencio sin vida La esperanza de volver a ti A tener tu cuerpo junto a mí Soñando que tu amor un día vendrá Por siempre tu recuerdo y tu mirar Que ahora tú decides regresar Porque no puedes olvidar Por eso júrame Júrame Que no es un sueño estar de nuevo en ti Júrame Que en un infierno no volverte a ver Júrame Que en un abismo eterno estar Que sin ti en mi vida Júrame Que para siempre regresaste a mí Júrame Que sigue viva la ilusión de ayer Júrame Que aún nos queda tanto amor Júrame 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 Júrame